En Taiwán, los fieles suelen presentar sus respetos a las deidades de manera especial en sus aniversarios. En Tainan, los residentes han encontrado una forma bastante peculiar de ofrecer buenos deseos al dios de la tierra. Utilizan fideos. Centímetro a centímetro, los dependientes de la tienda adelgazan los fideos finos para formar torres. Son ofrendas especiales a Tutikon, el dios de la tierra, que cumple años hoy sábado coincidiendo con el festival de medio otoño. Pero estos fideos no se hacen solos. 40 miembros de la comunidad ayudan a hacerlo, tomando parte en el despliegue de los fideos. Tienen 100 metros de largo y se apilan en cajas de 6 kilos, listadas para su venta. Esta fabricante de fideos regenta una tienda en Tainan con 100 años de historia. Dice que el contenido de alta humedad y la flexibilidad, lo que permite doblar y apilar estos fideos en forma de torre única. Añade que antes, cuando se celebraba el cumpleaños de Tutikon, se comían los fideos sin cortarlos. Un parroquiano dice que los fideos requieren mucha habilidad y otras señalan que tiendas como esta son historia de Viventainan. Desde el ayuntamiento recalcan que esto es parte de la original cultura de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!